Hubo problemas técnicos, se me cayó la cámara en el peor momento, pero ya arreglé y estaré securizado, ya. Porque fui por aquí y la Master Hand apareció, así que lo más probable es que voy a tener que enfrentarme a la Master Hand. A ver, vamos a ver qué otra cosa nos fue en regalada. Con fe, la derroto y acabo el juego, Master Hand. Si no, aquí por Master Hand y Crisica, entonces de repente voy por el otro lado y la derroto. Es lo más probable. Vale, pero ¿por qué la Master Hand está aquí? Ay, maldita sea. Ay, bobo. ¿Estoy muy rápido? ¿Por qué ser rápido? No tengo idea por qué ser rápido, pero estoy muy rápido. Creo que es el espíritu que agarren. Uy, ya. Agradezco que la mano haya sido nerfeada en una ponga que puedo noquearle en el mejor momento. No tengo idea. Ahí ya se ya. Puede ser tan complicada cuando tienes un espíritu muy... 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 Muita madre. Cuando tienes un espíritu que ya está más o menos formado. Ah, como que no es tan difícil. ¿Qué? ¿Se supone que eso lo esquiva o qué cosa? Ya. No hay formales que esquivar ahorita. Ya gane ya. Derrote a la Master Hand. ¡Así de fácil! Y ya, espéte. Ha olvidado que de repente le quiero tomar foto o algo. ¡Ja, ja! Ya. No, nada. No le tengo que tomar foto a nada. Pensé que sí. Me engañaron. Muy bien. Master Hand derrotada. Debo ir por la Crysis Hand en teoría. Porque si la Master Hand está ahí... Y... Oh my God. Se murió la Master Hand. ¡Uy! Explotó. Entonces... Lo ideal... Es que me vaya por el otro lado. Para ver qué sucede. Porque lo más probable es que la Crysis Hand... Esté esperándome en el otro lado. Ven por aquí. Por acá. Acá es. Acá tienes que bajarte. Y por acá tienes que ir. ¡Ah! Pensé que te... ¡Ay! Recorrí todo el camino por estúpido. Pensé que tenía que... No sé. Ir con la Crysis Hand. Pero parecer no. Soy un estúpido. Es un juego muy... No sé. No importa. Ya estamos aquí. Y vamos a acabar con el juego de una vez. Lumina. Tengo miedo. No sé si yo tengo idea de lo que me enfrento. ¿Ya? Pero... Todo sea... Por el poder de la amistad. ¡Si se puede! Voy a rescatar a tu mundo. Derrotaré a Lumina. Y yo seré el campeón. Mira. Ah. Ah, mamá. ¿Qué supone que le voy a atacar? Esto. Ah, mamá. Dios. No sé si yo tengo idea de lo que estamos haciendo. Pero... No tengo idea de esos ataques. Así que... Está en plena... En una completa de ventana. Ay, mamá. ¿Qué es esto? No tengo idea de lo que acaba de pasar. Ay, mamá. Ay, mamá. Yo como voy a saber que... Eso no ha pasado. Bueno. Me lo hacen fácil. No, no me lo hacen fácil. Ay, mamá. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó acá? ¡Ah! Dios mío. ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué están ahí? O sea, no entiendo. O sea... ¡Ah! Alguien me explica. ¿Qué pasó? Alguien me está explicando. No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! Dios mío. ¡Ah! 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 No, 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 no. Alégate de mí. ¡Ah, Dios! ¡Ay, Jesucristo! Jesús mío, Dios santo. ¡Alejémonos de mí! ¡Ay, mamá! ¡Ah, Dios mío, Dios mío! ¡No te acaso! ahhh ahhh no ay no, aléjate ya ahhh es que es esto ahhh es muy fuerte no, no se lo queda tan poquito queda tan poquito ay dios, dios no no, tiene que morirte Lumina, tiene que morir ahhh 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 gracias al dios pensé que era más complicado, y aún me sorprende que pasa con las demás almas, es muy sospechoso pero no me importa yo acabé el juego ya se murió Lumina de rescate a todo el mundo y yo soy feliz 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 muy bien acabo de ganar el juego que me van a regalar por eso que cosa me van a regalar por eso, no tengo idea pero necesito tener un regalo un obsequio un desbloqueo o algo ahhh ahí vemos como Lumina se destruye se va toda la shit 10 de 10 10 de 10 el mejor regalo de todos oh no el cielo se cae oh no es chicken little 2 ahora Lumina ha caído la oscuridad si que rollo ahhh que es esa huevada oh my god que es esto ay mamá ay mamá ay mamá aléjate de acá Yoshi Yoshi te vas a caer ahhh ahhh que te va a pasar ahhh que te va a pasar ahhh 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 ue que paso alguien que me explique que acaba de pasar diosito lindo ¿dónde estoy? ah ¿dónde estoy? ah alguien que me saque de aquí por favor ¿dónde estoy? ahhh no entiendo nada al parecer me fui a la shell me morí me fui al no sé se pone que es el fin del juego ahhh no son 33 horas más ahhh cada vez es peor significa que no he terminado el juego significa que hay más estúpidos que rescatar significa que hay más cosas que hacer si en serio pensé que era el fin del juego ¿qué les pasa? jesucristo no entiendo ¿por qué me pasa esto? entonces hay más bendito sakurai de odio entonces necesito más horas de juego todas las partes que acabo de hacer son más de miles partes me va a rolar la cabeza ¿y ahora qué voy a hacer? ¿continuar? obviamente que no pensé que ya era tan tarde como para decir que ya acabo de acabar el juego pero parece que no va a continuar como 3000 horas más y acaban de decepcionarme totalmente bueno es una sorpresa para mí pero es un estrés para mí porque ahora voy a tener que grabar más horas ah bueno no importa vamos a ver qué hay aquí porque pinche cosas que hay acá ¿qué es esto? hay más almas hay más espíritus pensé que era el fin dios mío son 3000 espíritus que rescatar bueno tenemos que escoger un lado y ahí vemos cuál escogemos nos vemos mañana nos vemos pronto en un nuevo episodio del mundo oscuro de satanás porque no se me ocurre más esta madre nos vemos muy pronto chao chao y nos vemos en otro video estoy muy confundido de verdad como para continuar hablando así chao chao wooo